Uuuuuuy jajaja 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 Y que patrones Aquí comodosis76 En un nuevo gameplay De Minecraft De Minecraft Y en el día de hoy Vamos a hacer Un tutorial De Redstone Si Hace mucho Que no hacía uno Y entonces Bueno Como veis Tenemos aquí Un un circuito vale que como veis está formado por lámparas de redstone y sabéis y con un sensor de luz entonces el sensor de luz sabéis que lo que hace es que con la luz del sol se enciende y si tenemos pues lámparas de redstone pues al lado pues se encienden pero lo que hemos hecho es hacer un mecanismo not se llama vale bueno se podía pues que ha sido lo que ha sido invertir la señal vale he hecho aquí una casa muy guay y entonces en lámparas y automáticamente con esto por el día está apagado y entonces luego por la noche lo que hace es encenderlo y entonces invierte invierte lo que sería la señal y hace lo contrario entonces los materiales como veis son muy simples y automáticamente veis aquí está se enciende vale y queda muy chulo para una casa y entonces en por el día se apaga evidentemente y vamos a ver cómo se construye ok como veis funciona correctamente y veis ya luego lo puedes conectar con el otro lado y hacer un montón de cosas que está bastante guay apuesta que si pongo otra encima se enciende vale entonces está muy guay bueno antes de nada deciros que si habéis sido observadores os habréis fijado que esta puerta es de la nueva actualización y entonces pues han sacado puertas nuevas vale las que están en el pc la arcilla de colores y los cristales vale entonces pues bueno creo que está bastante bien que vayan sacando nuevas actualizaciones de hecho las tienen que sacar y bueno hace poco ha sido la minicon en londres y pues van a sacar la 1.9 para el ordena y entonces pues va a tener va a tener flechas nuevas un montón de cosas entonces pues va a estar muy guay cuando la saquen va a tener cuando la saquen aún quedan queda pero bueno todo a su tiempo así que bueno espero que os haya gustado y adiós gracias por ver el video y Gracias.